... Buenas noches, bienvenidos a Punto Tecno. TCC ha lanzado la campaña TCC Vivo, multiplataforma para poder acceder a distintos contenidos, bueno, hasta ahora disponibles, que van a seguir estando disponibles en el paquete o en los paquetes de TCC. Está con nosotros el licenciado Rafael Balek, que es el jefe de servicios interactivos de TCC. ¿Cómo te va, Rafael? Muy bien, gracias por la invitación. No, una excelente iniciativa, un excelente proyecto que acaban de concretar, poniendo a TCC, bueno, la vanguardia en lo que es hoy el mundo de las telecomunicaciones, de los contenidos televisivos. Está bueno que lo veas así y nosotros estamos como muy convencidos de eso. Hicimos un desarrollo que es pionero en este mercado y tenemos información de que en mercados cercanos también lo es. Es la posibilidad, como bien decías, de generar una multiplataforma de contenidos BOD, acá para no pasarlo como muy rápido, multiplataforma, porque es una posibilidad de consumir contenidos en diferentes dispositivos, toda la línea de iPhone, iPad, smartphone Android, tabletas Android. Semana que viene estamos lanzando la plataforma en web, eso va a permitir que muchos de nuestros clientes que ya tienen dispositivos también puedan acceder a este contenido, a esta organización de video on demand en Internet. Y te digo clientes porque en realidad el único requisito es que sean clientes de TCC. Para poder acceder al... Exactamente, para poder acceder al contenido. O sea, vos lo vas a poder ver. Si es alguien que no es cliente de TCC, ¿puede pagar y acceder a estos contenidos? No, no, este es un contenido exclusivo para nuestros clientes. De alguna manera, en este modelo de negocio en el que nos estamos introduciendo, la idea es que esta biblioteca online extra, o esta biblioteca online que viene a complementar tu experiencia al mirar televisión, lo hablábamos antes de cámaras, tiene que ver un poco con lo que está pasando en el mercado, con los hábitos de consumo a nivel de contenidos. No quisimos esto, no quisimos. Nadie quiere, nada más que nosotros decidimos ir a desarrollar esto y desarrollamos esta multiplataforma que se organiza en contenidos BOD, que se ponen, se colocan en un CDN con todas las... Un CDN es un disco duro, imagínense, un disco duro muy grande, muy importante, con toda la seguridad que requieren los HBO, los grupos Turner... Claro, que son los proveedores de estas... Totalmente, o sea, los proveedores de estos contenidos son nuevos también en el mundo porque esto se está generando ahora en el momento que lo estamos plasmando. El gran modelo o uno de los que uno tiene en mente cuando aparece esto es Netflix, por ejemplo. Es una referencia que nos queda un poco incómoda porque, bueno, entendemos que ahí hay temas que no cuidan el tema de derechos, el tema de protección de usuarios, que esta plataforma sí. No, y además que tú lo que tenés es que esto es exclusivo para los clientes de TCC, si en Netflix cualquiera pagando puede acceder. Exacto, nosotros estamos trabajando en una biblioteca propia de contenidos, trabajando con proveedores, productores y creadores de contenidos, desde el canal 10, el propio canal 20, asuntos públicos a los grupos y las empresas de cable o los señales que la gente está habituada a conocer, con algunos productos obviamente interesantes o más interesantes como todo lo que tiene que ver con la tienda Tenfield. Los contenidos están agrupados por tiendas. Si uno repasa la aplicación, encuentra que el contenido al agruparse en tiendas le permite al usuario... Claro, la tienda puede ser señales o canales. Sí, sí, está bien, pero en BOD se habla de tiendas. En realidad, en criollo son canales, nada más que ahí los canales, por ejemplo, si vamos al 10, podemos encontrar cosas que son interesantes. Fíjate que en el 10 tenemos contenido histórico del 10, tenemos entrevistas de Ángel María Luna, podemos ir para atrás. El tema conceptual de lograr este tipo de contenidos es que rompemos la linealidad de la televisión y aportamos una ventaja, me parece, al televidente y al fanático de algunos contenidos que acá lo va a poder encontrar. Sí, sí, y además, como lo decíamos, acompaña lo que es, si no la migración, por lo menos los cambios de hábitos, del televidente que al mismo tiempo tiene un dispositivo... Totalmente, el video en demanda. Cuando lo querés ver, lo tenés. En cualquier lugar, en cualquier momento. Es un poco el concepto que nos guió y que está atrás de todo este desarrollo, que de verdad yo no soy una persona que venga del área técnica, pero podrías hacer tres programas solo con ingenieros en telecomunicaciones, comunicaciones, especialistas en creación de web services, los datos, cómo se comunica, cómo un sistema comercial habilita a una persona a que tiene uno, dos o tres dispositivos, todos los contenidos que van a estar acá. ¿Va a haber, por ejemplo, el sistema Pay Per View, programas de estreno, ese tipo de cosas? Es similar el sistema, no lo vamos a llamar Pay Per View, porque esa nomenclatura la dejamos un poco para el mundo del cable tradicional, pero ese modelo va a estar, obviamente que vas a tener la posibilidad de acceder a tiendas con el contenido que ya está en esa tienda y además la posibilidad de contratar eventos puntuales. Una película puntual, un evento musical, un evento deportivo puntual. En ese caso, ¿lo verías en el dispositivo? Lo verías en el dispositivo que quieras o que tengas contratado en el negocio que armaste. Incluyendo el televisor, por ejemplo. Totalmente, el final de esto termina, nos va a encontrar en la segunda parte de este 2013 con un decodificador como el que tiene cualquier televidente en su casa, nada más que con la opción de poder ir a contenido lineal o contenido no lineal. Esto es, poder ver cable, como estamos habituados a ver, pero tener un switch que te permite pasarte al mundo BOD, al mundo no lineal. Y ahí se terminó la tele, el programa que estabas viendo y, pa, me tiene un rato más, te pasas a BOD y capaz que, viste, el mismo programa que estabas viendo, tres temporadas para atrás. Por ejemplo, en la plataforma está Bendita TV, temporada 4, temporada 5. Lo pongo como ejemplo porque, bueno, si empiezo a recorrer los contenidos... O una serie que te perdiste y o que querés volver a ver. Totalmente, la posibilidad tecnológica está. Lo de lineal, porque quizás algún tele, o lo no lineal, la televisión es lineal en el sentido que ahora están dando este programa y si usted quiere ver el que sigue, tiene que esperar. Exactamente. Este programa que estamos grabando hoy, que va a salir al aire en este momento, bueno, lo podemos tener el mes que viene o en tres meses en formato BOD, video en demanda, video a la carta, cuando lo querés ver. Lo que es peor, si la gente está esperando el que viene, lo puede ver ahora, quiero decirlo, los anteriores, por ejemplo. Totalmente, en el caso de Tenfield, podrías estar adelantándote a la fecha de tu equipo el fin de semana que viene, viendo el mismo partido un año anterior. A ver cómo, en lugar de que te digan, en el partido pasado... Sí, o en la primera rueda, en la apertura. En la primera rueda salieron así, asá, bueno, mira el partido. Entonces, se permite un abanico nuevo de posibilidades y ahí es donde, bueno, intentamos poner nuestro granito de arena para el desarrollo un poco de lo que es la industria, ¿verdad? Sí, además colocarse a la vanguardia, en el sentido que lo bueno que tiene es eso, que muestra la pujanza de la empresa y la convicción con que hacen las cosas. Lo malo es que dura poco, porque esto no tiene fin, después vendrá otro y después va a haber que mejorar esto. Si no lo largamos antes, es porque justamente esa ebullición creativa y, yo diría, el cambio en los hábitos de consumo de los televidentes nos ha ido como generando nuevas posibilidades, hasta que en un momento dijimos, bueno, vamos a alargar, y por eso la versión 1.0 de TCC Vivos, de la que vengo a hablar, pero vamos a agregar seguramente entre julio y septiembre una versión 2 y una versión 3, con mejoras, con la posibilidad de una función de Catch Up TV, que te va a permitir ir para atrás determinada cantidad de días en las señales y poder recuperar los contenidos que salieron al aire, y una función, también es el último paso de esto, de grabación en la nube, una determinada cantidad de horas para que, en función del contrato que tenés, puedas guardar el contenido que nosotros disponibilizamos en la plataforma en un lugar para vos, sin vencimiento, con una determinada cantidad de horas, de posibilidades materiales. La cosa es que a la gente no le importa en absoluto, pero que también explican de alguna manera lo complejo del mundo en el que estamos viviendo. Esto supone hacer contratos con los proveedores, HBO por decirte algo, que incluyan determinado tipo de utilización de su programación, por ejemplo, esta, la posibilidad de grabar en la nube. Totalmente, esta es una nueva ventana, y esto también nos enfrenta a una realidad de la industria, y es empezar a generar desde las producciones televisivas, o desde la producción, o sea, realmente en la génesis del negocio, con nuevos contratos que consideran la ventana del BOD, la posibilidad de que algún contenido se pueda visualizar en un iPad, en una tablet, o en un celular, y ahí nos vamos a encontrar, y nos estamos encontrando también cuando empezamos a gestionar contenido, con distintas temores, miedos, o reticencias a dar el paso. La realidad es que... ¿Y cómo es el mercado uruguayo en ese sentido? Que uno lo imagina como conservador. No, no, el mercado uruguayo ha sido fantástico. Yo la verdad, las facilidades más grandes las encontré, más allá de la cercanía, y poder reunirse con gente de los contenidos, ¿no? Digo, para que te hagas una idea, tenemos una tienda TEDx. La facilidad que tuvimos con la gente que organiza TEDx Montevideo, de poder contar con dos años de conferencias, con lo valioso que eso implica, o que eso significa para determinados segmentos. Yo tengo claro que el valor de las conferencias de TEDx, pero en una plataforma como esta, lo que uno puede hacer es con las tiendas ir segmentando consumidores. Claro. Entonces, está bien, entiendo que... Pero tenés de las conferencias TEDx hasta de Caledron, probablemente. Sí, tengo un programa fantástico, en su momento me gustó mucho, Neurona TV, supo salir en Canal 10, estuvo en una época creo que en el 5 también, de Producción Nacional, que está en la plataforma, estamos hablando con la gente de Osmedia, que produce muchas cosas acá en el canal, y hay muy buenas cosas avanzadas para poner contenido acá. Bueno, y cuando damos el paso internacional, de repente nos encontramos con temas de escala. Claro. Porque de repente el negocio que uno puede desde acá decir, y decir, hablar de tantos miles de abonados, que ahora no viene a caso, de repente nos llama tanto la atención. Pero sí nos ha sorprendido la aceptación a nivel desarrollo, que esto en la industria mundial, me animo a decirte. O sea, realmente ha sorprendido el desarrollo, la perfección con la que está trabajado dentro, y ahí me lavo totalmente las manos, no tengo nada que ver con el desarrollo. ¿Quién lo desarrolla? Integra TV es la empresa, casualmente su director, Juan Sangaro, está en un TEDx, está hablando de TV digital y TV interactiva hace como dos años, o sea, no es casual que Integra TV está atrás de esto, están comprometidos con una visión nueva en la televisión hace mucho tiempo de esta gente, y la verdad es que estamos desarrollando todos con eso. Bueno Rafael, felicitaciones a toda la gente de la casa. Cómo no. Y seguiremos pendientes entonces de las nuevas updates, actualizaciones que van a ser. Sí, sí, porque después que entramos en este esquema, esto no para, como decías. Nos metimos en un caminito interesante, que cada muy poco tiempo nos impone nuevas realidades y tenemos que estar atentos. No hay más remedio. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Gracias por ver el video.